El Mercur Apartments Vila da Serra, de tres estrellas, se encuentra en una zona verde del distrito de Vila da Serra, cerca de los distritos del Bevere y Sabasi y del centro de Belo Horizonte. Podrá alojarse en uno de los apartamentos que ofrece este hotel, y podrá disfrutar de la comodidad de tener una cocina en su propia habitación, así como una televisión por cable y un minibar. El Mercur Apartments Vila da Serra también le invita a relajarse en el bar y a disfrutar de platos internacionales en el restaurante Monte Velo. También puede gozar del sol en la piscina del hotel, hacer ejercicio en el gimnasio o simplemente relajarse en la sauna. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!